Música Me acabé mi dinero en la peda Regreso en camión, aunque esté a vuelta de rueda Regreso al hotel, ocho en la mañana Las medias bien rotas, rodillas bien marranas Listas pa' gastar, que pa'l viaje se ahorró Vamos a darlo to' en Quintana Roo Listas pa' gastar, que pa'l viaje se ahorró Vamos a darlo to' en Quintana Roo Listas pa' gastar, que pa'l viaje se ahorró Vamos a sentir el boom, el boom de Tulum Listas pa' gastar, que pa'l viaje se ahorró Vamos a sentir el boom, el boom de Tulum Bad girls go to, bad girls go to, bad girls go, bad girls go, go to Cancún. Noche de verano, llegamos como rayo, agárrense las buenas que estamos aterrizando, no puedo recordar esa noche de ayer, me partí la madre de lo mucho que tomé. Listas, 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 listas pa' gastar, que pa'l viaje se ahorró, vamos a sentir el boom, el boom de Tulum. Bad girls go to, bad girls go to, bad girls go, bad girls go, go to Cancún. Bad girls go to, bad girls go, bad girls go, go to Cancún. Bad girls go to, bad girls go, bad girls go, go to Cancún. Bad girls go to, bad girls go, bad girls go, go to Cancún. To, Cancún. To, Cancún. Bad girls go, go to Cancún. Bad girls go, go to Cancún. Bad girls go. Bad girls go, go to Cancún. Bad girls go. ¡Gracias!